El nuevo terminal portuario de Marcona, que se va a construir justamente en esta parte del país, en la región de Ica. Y para hablar sobre este nuevo terminal portuario de Marcona, que impulsará más de 15 millones en el sur del país, está con nosotros el señor José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Salardi. Muy buenos días, César y Noemí. Gracias por la invitación y también saludos a ustedes y a todos sus oyentes. Bueno, este nuevo terminal portuario, ¿cuántos puestos de trabajo va a crear en su fase de construcción y luego ya en su fase de operación? Porque trabajo es lo que más queremos los peruanos. Así es. La adjudicación de este puerto es muy importante y será vital para el desarrollo futuro del sur del país. El impacto esperado en materia de puestos de trabajo en una primera etapa se acerca a los 1.500 empleos aproximadamente. Y lo que es importante destacar es la posibilidad de poder viabilizar y ayudar a que proyectos mineros por cerca de 15.000 millones de dólares que se desarrollan en todo el corredor minero puedan tener una salida importante para atender los diferentes mercados a los cuales se exportarán estos productos. Claro, ahora es toda una cadena en realidad y no solamente los trabajadores que van a elaborar directamente en el nuevo terminal portuario de Marcona, sino también las personas que tienen que ver de pronto con otro tipo de negocios que también podrían aportar. Efectivamente. El puerto, lo que se estima en la inversión total serán 400 millones de dólares. Eso va a tener un impacto muy fuerte en el distrito de Marcona e indudablemente, como bien manifiestas, va a generar impactos diversos en otros sectores. Actividades como el turismo, actividades como la agricultura y demás se van a poder dinamizar, además del comercio. Y lo que es importante es que el Perú sigue avanzando en materia de desarrollo de infraestructura portuaria a través de las asociaciones públicos privadas. Y esto también nos permite como país generar una mayor competitividad. El día que se hizo la adjudicación el ministro de Economía, el señor Arista, nos dejó una duda porque él dijo hay una demanda y luego dijo o por lo menos esperamos que hay una demanda. ¿Actualmente hay una demanda por cubrir y por eso la necesidad de este puerto o es que se estima que en unos años vamos a necesitar de un terminal portuario como este? De hecho ya van a empezar las actividades en corto plazo en materia de poder construir y desarrollar todo lo que involucra poner en operación infraestructura portuaria. Pero este desarrollo también va de la mano con la demanda que se identifique con la oportunidad de que los proyectos mineros vayan madurando y saliendo a sus fases productivas. Generalmente es importante tener ambas líneas de acción trabajando de manera paralela para que en el momento que ya podamos sacar el mineral automáticamente el puerto active y tenga esa carga esperada. No solamente los proyectos potenciales, también los proyectos actuales que hay en la zona van a tener una alternativa importante para poder sacarse la mercadería y poder de esta manera atender la demanda global que podamos tener. Recordemos por ejemplo un caso emblemático es el puerto de Chimbote que también lo tenemos en proinversión en este momento en proceso de estructuración. Es un puerto que por décadas estuvo a la expectativa y ya hemos recibido dos propuestas porque también se entiende que en la región de Ancash habrá una demanda importante. Adicionalmente hay que precisar que se esperó cerca de dos décadas para poder tener ya este puerto como una realidad y que comience un poco a dar las etapas previas para por eso en virtud de ello poder encaminarse en su etapa constructiva. ¿Por qué ha sido tan complicado de pronto tener este terminal portuario y en cuánto tiempo estará en funcionamiento? Sí, como comentaba todo tiene que estar en función de la demanda. Recordemos los proyectos mineros tienen un ciclo propiamente dicho en mente en que se va explorando y se va comprobando la existencia del mineral y de ahí está la fase productiva propiamente que esto encamina. Por ello también le digamos la demanda que se ha ido identificando, que se ha ido cuantificando permite que el puerto sea una realidad no solamente para actividad minera sino también para toda la actividad complementaria que se pueda dar considerando que el puerto es multipropósito, totalmente amigable con el medio ambiente, cumpliendo los estándares que se dan. Y en esa línea las obras de ejecución del puerto deben empezar, calculamos hacia fines de 2025, inicio de 2026, tiene un ciclo proyectado constructivo de aproximadamente dos años y con ello comenzará la primera fase a operar y generará todos los efectos positivos en la economía peruana. Claro, ¿y qué es lo que va a salir por este puerto? ¿Qué es lo que vamos a enviar a otros países y qué es lo que vamos a importar? Bueno, vamos a enviar todo tipo de carga, indudablemente por eso es multipropósito. Está el puerto configurado para atender ellos. Sin embargo, la primera etapa, lo que se identificó como demanda, digamos, inicial es básicamente una demanda importante en materia minera con proyectos como Pampa del Pongo que están muy cercanos, pero también el puerto va a estar preparado para recibir todo tipo de carga y en función que se genere un círculo virtuoso en la economía de la zona, en las economías regionales que están circundantes, van a tener un punto de salida. Incluso, por ejemplo, recordemos que Ica es la ciudad bastante pujante en materia de agroindustria, atiende diversos mercados del mundo, hay prácticamente pleno empleo y en esa línea hoy en día los productos de Ica generalmente van hacia Paracas, van hacia Callao, pero a veces tenemos problemas incluso que se intervienen de la carretera por diferentes manifestaciones y demás. Entonces, Marcona también es una alternativa complementaria para que toda esta mercadería salga. En materia de importación, en función a los productos que se identifiquen y la demanda que hay en la zona, veremos cómo el mercado también importador va fluyendo en esa línea. Perfecto, y esperamos que sigamos trabajando con la finalidad de que podamos conseguir beneficios para todo el país, en particular para el sur del país que tanto lo necesitamos. Señor Salardi, muy amable, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Muy amable. José Salardi, director ejecutivo de Pro Inmersión, nos acompañó en la edición de hoy.